¿Qué ha sido el rumbo, eh? ¡Hey! ¡Darren! ¿Qué ha sido? ¡Hey, curiosos! Espero que se encuentren de lo mejor. Saludos especiales para Javis Master, Matías Armitail, Alexis Rodríguez, Eldino, Domi, Oscar Ramírez, Pamphlyn, Nooktutul, El Mod Menú. Ya estamos de vuelta. Y qué mejor que con unas aterradoras exploraciones, que están bastante interesantes. Así que como siempre, les recuerdo que me ayudan un montón, siguiéndome en mis redes sociales, así como dejando pulgar arriba, y compartiendo este video, para que más curiosos, formen parte de este canal. Yo, soy el Curioso Rico, Comenzamos. Iniciamos, con esta inquietante exploración, en la que estos chicos, decidieron adentrarse, a un lugar antiguo. En dicho lugar, las cosas se pondrían bastante aterradoras, pues en cierto punto, comenzaron a escuchar un ruido, que se asemejaría, a una pequeña, que se encontraba en ese lugar, pero que simplemente, no podría haber ocurrido, pues ellos, se adentraron completamente solos, ahí dentro, pudo ser un ente demoníaco, adoptando el sonido de una pequeña, o simplemente, algo más sencillo de explicar. ¿Cómo? 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 ¿Qué? 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 ¿Halo? ¿Vean por ti? ¿Vean por aquí? ¿Vean por aquí? ¿Vean? ¿No han podido vernos? ¡Dime! 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 ¿Dime! Probably ¿Tien tus manos nos enc прошó? ¿Era ella se encuentre las ocheces? Sí, yo voy. ¡Estoy en lasciario! Amang... Ahí voy. ¡Déρα,chu no es esta! ¡No, no, no era wants ningún problema! ¡V Jorge! ¡No te lo veas! ¡Porque ¿no? awakened a tiempo? ¡Lo con Espesta, ahora! ¡Hoy elー! ¡Deis mamá deteve lived! ¡No te arraspáis! ¡No te arraspéis! Aquí los chicos de archivo extinto decidieron visitar un lugar del cual les habrían advertido de lo peligroso que se encontraba, sin embargo decidieron adentrarse y las cosas que les sucedieron podrían simplemente haber sido peores, puesto que al parecer ese lugar es utilizado para distintos fines delictivos e incluso al final de la exploración la policía justo llegaría a ese lugar. ¿Viste? ¿Viste? Cierto güey, familia nos comentaron que también era un lugar peligroso por las noches porque justamente en estas... Espérate. Voltea. Espérate. No te muevas, espérate. No... Espérate ya, no te muevas. No te muevas, eh. Ahí está caminando. Afuera. Hijo de su pinche madre No mames Le pegaron por fuera No mames Le pegaron por fuera ¿Alguien está afuera? Buenas noches ¿Alguien está afuera? Si estamos invadiendo Nos vamos No queremos problemas Nos salimos Pero no queremos problemas ¡A la madre! Acá No mames No mames Trucha 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 Espérate 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 ¿Buenas? Buenas No, 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 no Si es alguien que está afuera Pero ya no sé No sé si salir Amigo 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 Buenas Buenas noches Amigo No hay nadie No hay nadie ¿Estás bien? Sí No veo nadie No veo nadie No veo absolutamente nadie Amigo Ven Ven, no te despegues de mí Sí Familia Justamente aquí Menciona a la gente Que han escuchado gritos Pero como de mujeres Como si les estuvieran haciendo algo A lo que muchas personas Atribuyen A que supuestamente Es un fantasma El fantasma de alguna mujer Pero realmente es que ahora Viendo Las cosas como son Es muy posible Que aquí Se quebrante el físico Íntimo De muchas Mujeres Lo que hay aquí, güey Mira Hay un hueso ahí, güey ¿Ya viste? Cáptalo, por favor Hazle zoom Y enfócalo bien ¿Ya lo enfocaste bien? Ya Ay, Dios Ay, güey ¿Es la policía? Sí Es la policía, güey Al menos ya me siento más seguro Buenas 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 noche, perdón De Guadalajara Somos de aquí de Guadalajara Como es que Venimos a grabar aquí de noche El nacimiento Somos de un canal de YouTube ¿De cuál? Nos metimos a grabar Chivo Extinto se llama Chivo Extinto Ah, sí Estoy en favor Sí Es un hermano aquí de la zona Ah, ok No permiso Más que nada Que venga y nos apoya alguien Porque aquí está Muy peligroso Sí Más que nada No puede que pase algo a ustedes De hecho, ahí enfrente Hay una persona De hecho, alcanzamos a escuchar Como unos gritos A lo lejos Pero no sabíamos Ah, sí Ah, sí Ah, caón Más que nada Bueno, cuando vuelvas a venir Sí, sí, sí Y finalmente En esta exploración Hay algo bastante inquietante Que recalcar Y es que mientras se realizaba Se pudo captar una silueta Bastante extraña Que se paseaba Por ciertos lugares Una silueta fantasmal Que pudo haber sido La causante de los extraños sonidos Que pudieron captar ahí dentro Veamos Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Quién? Ey! Aquí hay una casa. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se preguntó? ¿Quién? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.